Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno cracks, y bueno amigos, el día de hoy tendremos el primer compromiso oficial de la selección mexicana, con la Liga de Naciones de la CONCACAF ante la selección de Costa Rica. Amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana dirigida por el Tata Martino, el Tricolor, llega este compromiso después de dos partidos amistosos. Como recordaremos vienen de vencer a Costa Rica 1 a 0 y poco tiempo después vienen de vencer a Islandia 2 a 1. Ahora amigos, frente a Costa Rica buscarán ganar este partido para colarse a la gran final. Por otra parte amigos, tenemos a la selección costarricense, los ticos, llegan a este partido con una baja bastante importante. Y es que Keylor Navas, portero de la selección, sigue lesionado, por lo que el día de hoy no lo veremos en el campo de juego. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre México y Costa Rica podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 5. Y también por la señal de Azteca Deportes, en este caso será el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de TuDN, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.